Pidieron licencia del presidente municipal, el secretario general del ayuntamiento de Tepatitlán y dos regidores, la cual será efectiva a partir del 28 de febrero y regresarán después de las elecciones, en algunos casos en la primera quincena de junio o al final también del mes de junio. ...y hasta las 24 horas del día 30 de junio del 2024, reiterándose el día 1 de julio del 2024. Justo, presidente, solicitud por parte del ciudadano, recordó, por lo menos partir, para que se autorice, se le posee licencias y posee su ayuda con efectos a partir de las 0 horas del día 1 de febrero del 2024 y hasta las 24 horas del día 20 de junio del 2024. ...presidente, solicitud de parte del ciudadano, presidente municipal, el ángel, esquí, esquías, para que se autorice el conjuntamiento de la ley para los secretarios públicos del estado de Jalisco y del pueblo del autor del estado de Jalisco, la licencia sin posee sueldo del licenciado de los donos de los donos de los donos de la República General. ...y hasta las 24 horas del 15 de junio del 2024, reiterándose el día 16 de junio del 2024. Todo parecía que iba a ser una sesión de ayuntamiento de trámite, aunque tuvo sus controversias y señalamientos. Uno de estos aspectos fue la petición de licencia del presidente municipal, Miguel Ángel Esquías. ...solecido por parte del ciudadano, presidente municipal, Miguel Ángel Esquías, esquías, para que, de conformidad y conformamiento, lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Jalisco, la ley para los secretarios públicos del estado de Jalisco y del Código Electoral del estado de Jalisco, se denunció la licencia sin posee sueldo, con efectos a partir de las 0 horas del día 28 de febrero del año 2024, ...y hasta las 24 horas del día 30 de junio del 2024, reiterándose en elaborar el día 1 de junio del 2024. ...es cuándo, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, requiero a los que me lo acaban de mencionar, es una solicitud con parte de los servidores, porque me lo he dicho. De licencia, solamente quiero hacer una corrección. No es a partir del día 28 de febrero, mi solicitud es a partir del día 27 de febrero, ...y hasta el día 30 de febrero del año 2024. ¿Alguna pregunta, compañeros? Adelante. ...y el presidente, si voy a votar a favor, nada más, antes quiero hacer dos comentarios. No soy vocero de los panistas, pero los tres sí me lo han manifestado, tengo muchos amigos en la acción nacional. ...y qué pena, qué pena que usted vaya a ser el candidato, no de los panistas de Tepa, ...mucho menos de los ciudadanos de Tepa, usted va a ser candidato de una camarilla ...que se ha apoderado de la comunidad estatal desde hace varios años, ...que son los que han afectado a los partidos a nivel estatal, ...y otra camarilla igual a nivel nacional. ...y qué lástima que un partido que era el más democrático del México, ...hoy sea convertido en una bola de pillos que manejan el comité estatal, ...que desde allá decide quiénes son los candidatos. Es fácil. Muchas gracias, director. ...y tal vez, bueno, le agradezco que asuma que yo voy a ser candidato. No digo a qué, pero le agradezco que lo asuma de igual forma, ...comentarles mi trabajo y lo que hemos hecho es que me dejo a la gente de Tepatutlán ...y lo siguiente que haga va a ser de igual forma para la gente de Tepatutlán, ...ya lo que sea en comités estatales, nacionales, secretos o en otro lado, ...honestamente no es el mayor interés mío, sino que interesa a la gente de Tepatutlán ...y trabajar con Tepatutlán. ...y el señor Arturo, nada más quiero contarles, ...y el señor Arturo, igual están en la mesa para tocar el tema de partidos políticos, ...y menos, pues, digo, que te doy a pegar, no sé si es sentido, por favor, ...a los temas, es decir, también, solamente darle aprehensión a mis puntos ...para solucionar la licencia, en ningún momento estoy hablando de ninguna otra cosa, ...ni de partidos políticos, ¿alá que me doy algo? Sí, gracias, presidente, sí, a lo mejor de lo que acabo de mencionar, ...que ustedes se tienen que respetar y no mostrar temas que no corresponden a la mejor de esto ...que mencionó el regidor Ramón, de verdad, o debería de haber dicho en su momento ...cuando partidice al partido político que mencionó, ...y a lo mejor también nosotros partidos estamos en pie. En otros puntos aprobados fueron las reglas de operación del programa Reciclamos, Cuidamos el Medio Ambiente, ...aprobaron el programa de reordenamiento ecológico y territorial regional ...de la Cuenca Baja del Río Verde, ...así como proyectos de reencarpetado y encarpetado de varias calles ...en diferentes colonias de Tepatitlán, ...así como reempedrado de caminos rurales. En Capilla Guadalupe, en la zona urbana, van a construir una ciclovía. En ese punto, se estuvo preguntando acerca de por qué primero no se ponía una calle lateral ...y después la ciclovía. Se habló acerca de la seguridad que habría al colocar esta ciclovía en la zona urbana de Capilla de Guadalupe. Al final, fue aprobada esta obra en esa población. En otro punto que causó controversia fue la aprobación de recursos ...para la reprogramación de dinero del programa del Ramo 33 ...para la obra del Camino de los Mártires. Aquí se pidió intervención del sacerdote José Guadalupe Prado ...para que explicara el proyecto, algo que no se podía, como está marcado en la ley, ...donde solo pueden participar funcionarios y regidores del ayuntamiento. De todas formas, el regidor Ramón González tomó la palabra y señaló los aspectos del proyecto ...donde habló que durante varios años no les habían hecho caso. Parte de la obra es un camellón de nueve metros, ...donde señalaban que podía ser usada para diferentes pines de recreación, ...así como las calles de empedrado. Al final quedó un camellón de seis metros junto con las calles que llevan a San José de Basarte. Esta obra empezaría desde el hospital del IMSS hasta esa comunidad. Se dijo que al realizar estos trabajos y estas obras, ...se brindaría mayor seguridad para quienes van a San José de Basarte, ...debido a que ahorita tienen que hacerlo por la carretera federal, ...y al tratar de ingresar o salir de esa comunidad, ...ha habido varios choques donde han perdido la vida personas. Por lo tanto, se dice que con esta obra se mejorará la seguridad para quienes van a esa comunidad.